Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Todos Mentira en el cine y la televisión, pequeños y pequeñas saltamontes. Hoy vamos a hablar del más grande, la Rocío Jurado del cine de Kung Fu, el Elvis Presley de las artes marciales, el rey de las castañas pilongas en pantalla. Hoy nos preguntamos por qué, 45 años después de su muerte, Bruce Lee sigue siendo el número uno. A lo mejor ya lo sabes, pero si no es así, quizás la respuesta a esta pregunta te sorprenda. ¿Cuántas películas protagonizó Bruce Lee? ¿Diez? ¿Cuarenta? ¿Cien? Pues no, solo cuatro películas y media, sin contar su fugaz paso por la serie de televisión El Abispón Negro, donde daba vida a Cato, el chofer del héroe. Te puedes hacer una idea de hasta dónde llegaba su arrollador carisma y la popularidad de estas cuatro películas y media para que se convirtiera en un fenómeno social durante todos los 70 y parte de los 80. Su primer éxito, en 1971, fue Karate a muerte en Bangkok, mítico título en español para el algo más soso en inglés de Big Boss, el gran jefe. Se trata de una película aún muy primitiva en el estilo de Lee, quizás sea la menos interesante, pero que ya adelantaba muchas de las características que le darían la fama. Ambientación actual, argumento crudo y callejero, muy lejos de las fantasías de la china dinástica del cine clásico de Kung Fu y, sobre todo, un estilo único y personalísimo a la hora de pelear, que comentaremos después. El éxito le permitió protagonizar una segunda película que le catapultó a una fama extraordinaria en Asia gracias a tratar un tema muy controvertido en la época. Furia Oriental denunciaba el odio racial que experimentaban los chinos por parte de los japoneses, con una historia clásica de conflictos entre escuelas de artes marciales. Pero siendo la escuela masacrada la de Bruce Lee, practicantes de Kung Fu, y la agresora una japonesa, practicantes de Karate, el comentario social estaba servido. El estilo de combate de Lee se sigue perfilando en esta película y ya empiezan a aparecer escenas sobradamente míticas, como su enfrentamiento con una marea de luchadores japoneses, su patadón a un cartel donde se leen los chinos son los perros de Asia y el escalofriante plano final con supersalto incluido. Casi a la vez que se estrenaba su película más conocida, Operación Dragón, Bruce Lee debutaba en la dirección con una película también con ambiciones comerciales internacionales, pero mucho menos lograda. Se trata del furor del dragón, rodada en Roma y que no está tan equilibrada a nivel de tono y de ritmo, pero que deja para el recuerdo una secuencia absolutamente mítica, el enfrentamiento con un entonces aún desconocido Chuck Norris en el Coliseo Romano. Una pelea de tintes legendarios donde se da toda la ceremonia y solemnidad que merece al choque entre los dos titanes. Y entonces llegó Operación Dragón, el indiscutible éxito comercial internacional de Bruce Lee, producido por una Warner Bros. muy avispada que se dio cuenta de que la popularidad de Bruce Lee era muy exportable. Estrenada solo unos días después de la muerte de Lee, mezclaba una trama propia de película de artes marciales fácilmente entendible por espectadores occidentales con la idea del torneo de lucha, que es algo que no tiene fronteras y está alejado de los códigos melodramáticos, casi de culebrón de los clásicos del género, y lo aderezó con elementos de otro fenómeno de moda por entonces, James Bond y el cine de espías. Lalo Griffin, autor de la icónica banda sonora de Misión Imposible, se encargó de darle una partitura mítica. El resultado, como está dirigido por el occidental Robert Cluss, no tiene la intensidad de sus películas en Hong Kong, digamos que no es un Bruce Lee tan puro. Pero muy consciente de lo que tenía entre manos, Operación Dragon trata a Lee no como un actor más, sino como un icono, y por eso la película rebosa imágenes absolutamente míticas. La pelea con Lunchakos, el enfrentamiento final en el laberinto de espejos, los arañazos en el pecho... Estas son las cuatro películas de Bruce Lee, a las que se suma una incompleta, la más famosa y a la vez más desconocida de todas, Juego con la muerte. Famosa porque el mono amarillo que masificó Uma Thurman al homenajearlo en Kill Bill procede de esta película. Además, la estructura del film acabó siendo muy imitada, con los protagonistas ascendiendo por niveles de un templo con enemigos cada vez más difíciles, como si se tratara de un videojuego antes de que se inventaran los videojuegos. Pero a la vez es una de las películas menos conocidas de Lee, porque murió antes de acabarla, y hay múltiples versiones completadas con todo tipo de chapuzas, desde fragmentos del entierro real de Bruce Lee a escenas rodadas con un doble. Hasta aquí el Bruce Lee auténtico, pero tenemos que responder a la pregunta clave. ¿Por qué se ha convertido en una estrella única de las artes marciales? ¿Por qué se ha transformado en un mito? Dejemos de lado dos motivos obvios. Primero, su muerte siendo muy joven y en circunstancias más o menos extrañas, que levantaron un mito en torno a su figura comparable al de Elvis o Marilyn. Y segundo, el ansia de los productores por explotar la fama y una filmografía demasiado breve que llevó a que se generara el fenómeno conocido como los clones de Bruce Lee, actores que firmaban con seudónimos como Bruce Lee con i latina, Bruce Leung o Dragon Lee, y que rodaron decenas de películas que imitaban incansablemente el estilo de lucha o los argumentos de las películas originales de Lee. Pero sobre todo está su estilo de combate, que visto hoy sigue siendo tan moderno o impactante como lo fue en los años 70. Bruce Lee despojó el Kung Fu de complicadas coreografías o acrobacias imposibles y devolvió la lucha cuerpo a cuerpo gracias a un estilo de combate de su invención, el Jit Kune Do, a unos orígenes más prácticos. Lo importante en su filosofía es ganar, vencer en el combate y por eso en el Jit Kune Do prima la economía de movimientos, los golpes fuertes y rápidos y la falta de escrúpulos a la hora de usar tácticas callejeras que en otros estilos serían considerados poco honorables, como los golpes en zonas especialmente dolorosas, arrojar objetos o poner zancadillas. Todo ello sin perder la filosofía honorable típicamente oriental. Todo por la victoria y eso se refleja en las películas de Bruce Lee, donde los combates se desarrollan a una velocidad vibrante y eléctrica. Por supuesto está todo lo que hemos visto una y mil veces parodiado, los grititos, los saltitos, el lamerse la sangre de las heridas, pero por debajo de eso hay un estilo de lucha depurado al máximo y que convierte las escasísimas películas de Lee, más que en coreografiadísimas fiestas de artes marciales imposibles, en lo más cercano a ver una pelea de bar, rápida, violentísima y fulminante. Ese es el secreto de Bruce Lee, haber depurado al máximo el estilo y la violencia del cine de Kung Fu. Pero puede que tú tengas otra opinión, ¿te parece a ti también el más grande del cine de artes marciales? Cuéntanoslo en los comentarios, que nosotros nos vamos nunchakos en ristre, hasta la próxima entrega de Todo es mentira en el cine y la televisión. ¡Kia!